Y ya abren las compuertas, si están en carrera Nebula, dio unos 5 cuerpos de ventaja y quedó última, mientras tanto en los primeros 150 metros de carrera, chica de humo a la delantera, despega 2 cuerpos y medio para el segundo lugar, ahí está Buana Dasher dominando por medio cuerpo a Wonder Girl, a un cuerpo en el cuarto lugar, adentro está Golden Playmate, cuando van ahora al poste de los 800, sigue dominando, chica de humo con cuerpo y cuarto, Buana Dasher afuera, presionando en el segundo lugar, a 4 cuerpos Wonder Girl para el tercero, a 5 en el cuarto lugar, se está colocando ahora Nebula, cuando van ahora al poste de los 500 metros finales, Buana Dasher ataca afuera y se empareja con chica de humo, a 3 cuerpos Wonder Girl, adelante en el tercero, a 8, para el cuarto lugar Nebula, a 1, en el quinto afuera, adelante Shanty Light, entrando en la recta final, chica de humo dominando por el pescuezo, para el segundo, Buana Dasher Wonder Girl, ataca a la parte de afuera, a 3 cuerpos, adelante, a la parte de adentro, Nebula también avanza, Shanty Light, aquí en los 75 finales, Shanty Light, domina por el pescuezo, Nebula para el segundo, Shanty Light, ganó por 3 cuartos de cuerpo Nebula, para el segundo, tercero Wonder Girl, cuarto quedó chica de humo, el resto atrás, con Spider Jet en el último lugar. Gracias por ver el video.